Las aventuras gráficas, y en concreto las llamadas Point and Click, vivieron una época dorada a finales de los 80 y la primera mitad de los 90, pero hay que dejarlo bien claro, este magnífico género nunca ha muerto, solo se ha reinventado, y tras el sobresaliente regreso a los videojuegos de Guybrush Triphood con Return to the Monkey Island, repasaremos familia de Vandal cuáles han sido las mejores aventuras gráficas que se han lanzado en los últimos años. Estad atentos porque hay títulos que os sorprenderán, el reloj está en marcha. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Pero antes de esa lista, queremos nombrar a Return to the Monkey Island, el que ha supuesto el regreso por la puerta grande de una de las sagas más queridas de la historia de los videojuegos, un título que a muchos nos ha recordado por qué nos gustaban tanto las aventuras gráficas clásicas, género que por desgracia ha quedado relegado a un segundísimo plano en el mercado actual. En los últimos años hemos tenido la suerte de poder disfrutar de una gran variedad de joyas ocultas que nos han tenido pegados a la pantalla, rastreando escenarios con nuestro ratón, resolviendo ingeniosos puzles y viviendo apasionantes historias. Como este, Team Elwood Park, una de las obras más recientes de Ron Gilbert, una aventura gráfica que homenajea por todo lo alto a los grandes clásicos de LucasArts de finales de los 80 y principios de los 90, replicando su estilo gráfico, interfaz, controles, mecánicas y sentido del humor, pero modernizando los pequeños detalles para ofrecernos un desarrollo muy sólido que huye de los puzles absurdos, y siempre nos presenta rompecabezas, bien diseñados y con una lógica aplastante detrás. Un año 2017 que nos regaló esta joyita. 12 Minutes es el ejemplo perfecto de cómo hacer algo fresco y novedoso con un género cuyas reglas parecen inamovibles. En vez de limitarse a imitar a los clásicos, aquí tendremos que resolver puzles durante un bucle de 12 minutos que no deja de repetirse hasta el infinito. Las mecánicas son las habituales, rastrear los escenarios con nuestro ratón para encontrar objetos e interactuar con ellos, aunque con el añadido de que para poder progresar deberemos realizar ciertas acciones en momentos determinados del bucle para alterar los sucesos que tienen lugar. Toma reto, vamos con All About. Es, sin duda, una de las mejores aventuras gráficas que hemos tenido el placer de jugar en los últimos años, transportándonos de lleno a una Nueva York asolada por todo el tipo de fenómenos paranormales con los que deberemos lidiar mientras resolvemos muy buenos rompecabezas a base de clics. Tomamos decisiones, disfrutamos de una buena historia y nos deleitamos con su llamativo apartado audiovisual. Y todo ello acompañado por unas decisiones de diseño muy experimentales en su desarrollo que se saldan con unos resultados, vamos a decirlo, fantásticos. ¿Qué? ¿Ya vais tomando ideas para jugar? Pues os presentamos The Last Door. Si os gusta el terror, los relatos de HP Lovecraft y las aventuras gráficas, The Last Door es un juego que no os querréis perder. Desarrollado por los españoles de Game Kitchen, los creadores de Blasphemous, este título pixelart nos lleva a resolver a golpe de ratón multitud de ingeniosos puzles en una mansión y en otros escenarios al mismo tiempo que disfrutamos de una intrigante y apasionante historia. Es el turno de Botanicula. Tras el fantástico Machinarium, Amanita Design volvió a deleitarnos a los amantes de las aventuras gráficas con este título, un juego en el que debemos acompañar a cinco criaturas en un viaje para salvar su árbol natal y unos parásitos. Si bien no tiene los puzles más desafiantes del género, estos están perfectamente integrados en su desarrollo. Es capaz de narrar su historia sin ni un solo diálogo. Su dirección de arte es preciosa y su sentido del humor le da un encanto muy particular. Virtudes que hacen de esta obra una compra muy recomendable a poco que busquéis pasar un rato divertido y también relajado. Pero claro, si lo vuestro es la ciencia ficción y los triles policíacos en Whispers of a Machine, encontraréis una aventura gráfica a tener muy en cuenta en la que deberemos resolver la siniestra verdad que se oculta tras una serie de brutales asesinatos. Una de sus mayores peculiaridades es que sus puzles tienen múltiples soluciones y dependiendo de la forma en la que vayamos resolviéndolos, iremos adquiriendo unas mejoras u otras para nuestro personaje, lo que acaba influyendo en las soluciones de los rompecabezas que nos encontraremos a posteriori. Sin duda, un título muy interesante y con buenas ideas. ¡Qué ganas de jugarlo! Procession to Calvary es con total seguridad la aventura gráfica más loca y extravagante de todas las que hemos seleccionado en este reportaje, y también una de las más divertidas. En ella deberemos recorrer un mundo hecho con cuadros de arte renacentista mientras buscamos a Saturnino, el divino, en una misión de venganza. A lo largo de nuestro viaje tendremos que resolver puzles y superar todo tipo de alocadas situaciones en los que podríamos definir como una especie de sucesión de sketches al más puro estilo Monty Python, lo que se traduce en multitud de carcajadas y en una aventura con muchísima personalidad. ¡Uh! The Cat Lady Es una oscura e inquietante aventura gráfica para adultos que nos pone en la piel de Susan, una mujer de 40 años que se encuentra al borde del suicidio hasta que 5 extraños cambian su vida para siempre. Momento en el que da comienzo una historia de terror psicológico muy interesante y repleta de momentos extraños que se ve acompañada por unos puzles sencillos pero bien planteados y una dirección de arte oprimente y con muchísima personalidad. Vamos que si queréis pasar algunos momentillos de tensión y susto, aquí tenéis. Tecno Babylon Es una aventura gráfica de ciencia ficción que nos lleva hasta el año 2087, un futuro distópico en el que tendremos que acompañar a tres personajes distintos a lo largo de una historia que, sin ser la mejor del género, engancha y entretiene. En lo puramente jugable no hace nada demasiado original, ofreciéndonos una aventura extremadamente clásica de point and click que sabe cómo plantearnos puzles muy sencillos, aunque lógicos y muy entretenidos de resolver. Ideal si buscáis un juego del género de temática Cyberpunk. En el caso de que busquéis una aventura gráfica de ambientación fantástica y medieval, The Dark Eye Chains of Shatinx es una de las mejores elecciones que podréis hacer. Basado en el popular universo de The Dark Eye, tendremos que viajar a lo largo del mundo aventuria resolviendo multitud de sencillos puzles muy bien planteados mientras exploramos unos escenarios con una dirección de arte preciosa, virtudes a las que hay que añadirle una historia a la altura y repleta de sorpresas. Disfrutaréis de un bello y cautivador cuento de fantasía. Pero claro, también nombramos a The Dark Eye Memoria, es la secuela directa de Chains of Shatinx, y nos presenta una aventura gráfica mucho más ambiciosa, incluso si cabe al dividir su narrativa en dos historias distintas genialmente entrelazadas. Ofrecer mejores puzles, nuevas mecánicas, una exploración más satisfactoria y una dificultad mejor equilibrada y más desafiante. En definitiva, una gran aventura gráfica que no os querréis perder. Seguid, seguid tomando nota. La saga The Pony nos ha dado muchas alegrías en la última década a los fans de las aventuras gráficas, gracias a sus bonitos gráficos dibujados a mano, su negro sentido del humor, sus personajes y sus puzles. Si bien la serie ha sido un tanto irregular, Tidalic Entertainment nos ofreció con Goodbye The Pony a su mejor entrega, suponiendo así el final de una trilogía que posteriormente acabaría recibiendo una continuación que estropeó un poco el buen sabor de boca que nos dejó su conclusión. Este fue un más y mejor de manual, aportando por el camino una nueva serie de mecánicas que funcionaron realmente bien. Ojo con Fran Bow. Es un juego que nos fascinó por muchos motivos diferentes, empezando por su intrincada y perturbadora historia. En ella nos ponen en la piel de Fran, una niña que sufre de graves trastornos mentales tras encontrar a sus padres asesinados y desmembrados. Como podréis suponer, acaba encerrada en un psiquiátrico para menores y nuestra misión será ayudarla a escapar de allí. Con esta premisa, comienza una aventura gráfica de terror psicológico donde lo real y lo imaginario se difumina mientras resolvemos desafiantes puzzles. Pues sí, un poco perturbador, pero ¿a qué te atreves a probarlo? Primordia es otra de esas aventuras gráficas imprescindibles para amantes de la ciencia ficción. Su historia nos lleva a un futuro posapocalíptico en el que la humanidad ha desaparecido y la Tierra es habitada por robots. Una premisa que sirve como punto de partida para embarcarnos en un apasionante viaje en el que descubriremos la verdad sobre la extinción de la raza humana mientras disfrutamos de una ambientación fantástica, una dirección de arte pixelar muy lograda, una buena pareja de protagonistas, un guión muy sólido y varios finales, unos puzzles bastante desafiantes entre los que se incluyen algunos opcionales que nos dan mucha más información del trasfondo. Esto es Gemini Rue. Ideal para cualquier jugador al que siempre le haya fascinado Blade Runner, un film del que bebe muchísimo tanto en su tono como en su dirección de arte, transportándonos a un futuro distópico con una interesantísima historia repleta de misterios en las que seguiremos las andanzas de dos personajes distintos. Además de unos puzzles muy lógicos y bien planteados, también se atreva a introducir algunas secuencias de acción y momentos que rompen con la dinámica habitual del género, sumarle un apartado gráfico muy bueno y una dirección de arte con personalidad, y tendréis una obra que merece mucho la pena. Resonance es una interesantísima aventura gráfica de corte clásico en el que debemos seguir los pasos de cuatro personajes que están buscando a contrarreloj la cámara de un científico que ha muerto de manera inesperada para así hacerse con su tecnología. Una premisa que da pie a una buena historia que siempre nos anima a seguir jugando gracias a su particular y fragmentada narrativa, algo que se ve sazonado por unos puzzles muy bien diseñados y una original mecánica que nos permite almacenar recuerdos a largo y corto plazo, un recurso que nos será imprescindible para progresar en la aventura y desbloquear nuevas opciones de diálogo. Pero ojo, ¿os gustan los trailers de misterio con tintes sobrenaturales? Si la respuesta es afirmativa, probablemente querréis echarle un vistazo a The Black Will Bundle, una fantástica aventura clásica compuesta por cinco capítulos, y que se venden tanto por separado como en pack, en la que encarnaremos a una medium que con la ayuda de un fantasma tendrá que resolver diversos casos relacionados con el mundo espiritual. Sus buenos puzzles, interesante historia y carismáticos personajes dan forma a un título muy divertido y recomendable, repleto de grandes momentos. Y claro, que en este reportaje hayamos incluido tantos juegos de What's Jedi Games no es casualidad, ya que es una de las editoras que más ha hecho en estos últimos años por mantener vivo el género con buenas aventuras gráficas. Shardlight es otro buen ejemplo de ello, un título que nos lleva a un futuro posapocalíptico en el que los aristócratas controlan todos los recursos del mundo, incluyendo las dosis de una vacuna para una enfermedad que asola las calles y la población que tiene que luchar por sobrevivir. Acompañaremos a Amy que busca con conseguir una cura antes de que sea demasiado tarde. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios cuáles son vuestras aventuras gráficas favoritas de los últimos años. Ya sabéis que os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Hugat!